Moradores del municipio del Valle, en la provincia de Tomayor, solicitaron en el día de hoy al presidente Danilo Medina la reactivación del bono gas en esta ciudad, ya que afirman que el mismo ha sido suspendido y para obtener el gas propano deben de trasladarse al municipio más cercano, que lo es el municipio de Sabana de la Mar. Soy una madre de seis hijos y tengo los niños en la escuela. A veces tengo con que mandar a buscar el gas y no puedo mandarlo a buscar. Necesitamos que nos pongan el bono gas aquí en el valle, porque a veces tengo los 150 pesos para comprarle la comida a los niños y tengo que dejar de comprarla para mandar a buscar el bono gas a Sabana de la Mar. Necesitamos que nos resuelvan aquí en el valle. Aquí en el valle es un pueblo pobre y lo que tenemos el bono gas, tenemos que ir a Sabana de la Mar a 10 kilómetros, cuando uno en su casa con una carretilla puede venir a resolver con su tarjeta ese problema aquí. La única estación de gas propano que posee el municipio estaba suscrita al servicio del bono gas, pero por incumplimientos en el pago de parte del gobierno dejó de ofrecer el servicio. En 2009 viene uno paralizándole ese servicio. En 2009 hace que no se le está vendiendo el gas. Yo he buscado todos los recursos para vender el gas. Yo he ido hasta la vicepresidencia. Queremos hacer un llamado al gobierno central, porque en el valle de Alto Mayor tenemos un gran problema con el bono gas, que lo han quitado del valle y la gente debe ir a Sabana de la Mar a echar el gas, que es muy difícil. Hacemos, repito, un llamado al gobierno central para que intervenga en este caso y el bono gas en el valle sea devuelto como estaba hace un tiempo. Ahora se espera que tanto el presidente de la república, Danilo Medina, como la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, resuelvan este conflicto a los habitantes del municipio del valle, ya que afirman que le es muy difícil obtener el servicio del gas propano, el cual es facilitado por el gobierno. Entonces nosotros queremos o resuelve ese problema o nosotros vamos a hacer un paro que nosotros lo vamos a hacer. En un reporte especial desde el municipio del valle, en la provincia de Alto Mayor, para Telenoticias, Odalis Vega.